Pues nada, de la parte de haciendo el arroz con bogavante, ahora otra semana más, ahora lo tenemos aquí haciendo la caznaca. Luego se queja que lo tenemos explotado, es mentira. Y la nuera aquí, dirigiendo. No lo tenemos explotado, es mentira. Aunque él diga que lo tenemos explotado es mentira. Le gusta cocinar, ¿a que sí, papá? Y tanto, y si no, no coméis. ¡Salud! ¿Estás grabando o estás haciendo la foto? No, no, estoy grabando y detrás el suegro, ahí. Se me está escuchando. Sí, sí. A ver. Queda inaugurada la temporada de Carl Sons. A ver. Bien mojado. Voy. Está bueno, ¿no? Vale, papá, puedes seguir haciendo. El antes y el después. Mira qué color de textiones. Alicia, y se ha puesto mora. ¡Hala! Y lo que queda aquí. Nada, y seguimos con el papi aquí, cocinero. Ahora nos va a hacer las mazorcas. Pero que quede claro que no es explotación, es que le gusta cocinar. No es explotación infantil. ¿Qué remedio? No es explotación. No, no es explotación. Hay jubilados que se dedican a darle de comer a las palomas. Luego hay otros jubilados que salen al campo a darle pan a los perros. Aquí tenemos al autóctono jubilado, que en vez de darle de comer a las palomas... Primero me hace la comida para mí y después le da los salvos. Un flor empleado. Aquí lo tenemos. Cocinero, da de comer a los perros. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues ahora nada, simplemente lo tenemos aquí preparando el café. Ojo, que conste. Que no es que lo obliguemos. Le gusta. Le gusta prepararnos el café. Aquí lo tenemos. Luego la gente dice, no, es que lo tenéis explotado. Mentira, le gusta. Y encima, como no nos gusta un poco el orujo, nada, le echaremos el orujo. Pero que conste, que... Mira, mira, un poco de orujo. Ahí. Nada, que no lo tenemos explotado. ¿Veis? Me ha hecho un culín. Pues nada, que lo que habéis visto aquí, que le gusta, que no ha sido obligado. Que es que le gusta cocinar. Le gusta, le gusta. Le gusta hacer las cosas. ¿Veis? Y aparte, si es que lo tratamos bien. Mirad. Ahí está. Le damos su jornada de descanso. Nada, hasta la cena. Mañana volveremos a grabar. Mañana, ¿qué nos tienes hechos? Mañana hay sepia a la plancha y gambas y una ensalada. ¿Veis cómo no está obligado? Le gusta. Sepia y gambas. Pues nada, ya os daremos instrucciones de cómo adiestrarlos así. ¡Hasta luego!